Cuando están a punto de cumplirse tres meses desde que se hiciera público que el marido de la infanta Cristina tenía una relación con otra mujer unas nuevas imágenes vienen a echar leña. Mientras se especula con la infanta Cristina Viaca estos días junto a su hermana Elena a visitar a don Juan Carlos y a escasos días de que se cumplan tres meses desde que salieran a la luz las primeras imágenes de Iñaki Urdangarín paseando de la mano de Einoa Armentia, la portada de la revista Hola fue este miércoles un poco más lejos. Y es que lejos de los rumores de una posible reconciliación con su exmujer los paparazzi han pillado a Urdangarín con Armentia más acaramelados que nunca. Así se desprende de las románticas imágenes en las que se les puede ver haciendo planes en actitud distendida y cómplice. La nueva pareja aparece dando un paseo por los bosques de Álava, perfectos para practicar senderismo y realizar rutas rodeados de naturaleza. En concreto Iñaki y Ainoa pasean por el Parque Natural de Garay a 25 kilómetros de Vitoria. Unas imágenes en las que Urdangarín agarra por el hombro a Armentia y que están protagonizadas por gestos de lo más cariñosos aunque la revista asegura que aún no es han ido a vivir juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!